¡Hola! 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 ¡Hola chiquibabies! Un saludote desde Dallas, Texas Ya saben, buenos días, buenas tardes Buenas noches, depende a qué hora se estén viendo Este videíto, que espero Que se lo disfruten, los invito A que se suscriban, compartan, comenten Den like Comenten ahí abajo, activen La campanita, pero sobre todo a que se queden a Platicar un ratito más aquí conmigo, y espero Que este video sea muy muy interesante para todos Ustedes, bueno, lo voy a tener que leer Porque no lo sé decir así de Córrele, ok Para, el tema del día de hoy A ver ¿Para qué sirve Una Histerosalpingografía? Ajá, eso está bien Largo, por eso lo tenía que leer ¿Para qué sirve? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Bueno, bien facilito Ese es una base Para el doctor Fundamental para que esa persona Sepa realmente Que tú eres fértil Porque Ellos te mandan Con otra persona Que te lo hagan Y esa persona Te lo hace Y realmente Te checan Este, desde tu matriz Tus trompas Y tus ovarios Si eres Si eres premiable Algo así le dicen ellos Bueno ¿Cómo te lo hacen? ¿Duele? Sí duele Y duele bien Gacho Duele horrible Ok A mí me lo hicieron Apenas hace como Seis meses Porque Yo tuve un bebé En una trompa Ahí se me quedó Entonces Me lo tuvieron que hacer Para que se me destapara Porque también Si estás tapada Te ayuda a limpiarlo Te destapa Ok Entonces Déjenme decirles Te acuestan Te echan un liquidito negro Este liquidito duele Horrible Y este Y hagan de cuenta Que efectivamente Te destapa Inmediatamente Miras Tú pon un sonograma Y ves Como va saliendo Como va escurriendo Todo el líquido En tu matriz Luego se va A tus trompas Y por último Sale Por las trompas Entonces Ya cuando sale Por las trompas Es cuando ellos te dicen ¿Sabes qué? Si tenías un problema O no tenías un problema Ok Entonces Este Pero si Los doctores Nos las mandan a hacer Porque a veces No nos podemos Enversar Porque tenemos Las trompas tapadas Si te las quieres Destapar naturalmente Ahí tengo un videito Buenísimo De tres tres Para destapar las trompas Te lo recomiendo Para que te lo tomes Y no sabes Si las tienes tapadas O no Nada pierdes Con tomártelas Porque te va a limpiar Y todo Y te va a hacer Que se tres tapen Ok Pero bueno Para eso sirve Espérenme La Histerosor Histerosalpingografía Para eso sirve Ok Si duele Si duele Y es muy bueno Que te lo hagan Porque conoces Más de tu matriz Sabes más de tu matriz Que todo está bien Y tus trompas Así que ya saben Si el doctor Les manda a hacer Algo de eso Ya váyanse preparadas Mentalmente Que eso duele Como si te dieran Un montón de pellizcones En la matriz No sé si a muchas Les ha pasado Pero a mí Cuando ovulo A veces me siento Como que me dan Un pellizconcito En un ovario Y digo Ay Uy De seguro ya voy a ovular Porque ya siento Que mi matriz Anda haciendo cosas raras Entonces este Se siente igual Y te arde Y luego tardas Como un día y medio Haciendo pipí El mismo líquido Porque pues ahí lo tienes Y por un lado Tiene que salir Entonces Ya saben Este es un videito más Con mucho cariño Para todas ustedes Espero que les haya servido Los invito A que sigan viendo Mis videos Y que se suscriban Ya saben Ya se los había comentado Pero bueno Mil gracias Y seguimos creciendo En este lindo canal Esta es su casa Se queden en su casa Bye Bye